Música Bueno, hoy 5 de enero Zurda Conducta decidió venir a las inmediaciones de la Asamblea Nacional en una retoma simbólica del poder frente a 5 años de ausencia legislativa, frente a 5 años de saboteo, frente a 5 años de conspiraciones eternas, frente a 5 años de ataque simplemente a la venezolanidad, a ese deseo de ser libres e independientes, pues el día de hoy la revolución bolivariana retoma esa Asamblea Nacional que debe estar presta para el desarrollo, para la equidad, para el equilibrio del poder y para también la igualdad de todas y todos. Así que estaremos pendientes haciendo una cobertura especial. Esto es Zurda Conducta. Es un día muy importante para todos los venezolanos, porque estamos retomando otra vez la Asamblea, que nos la habían quitado los escuálidos. Y ahora la estamos retomando nuevamente y no la dejaremos perder más nunca, no volverán. Estoy aquí para apoyar al presidente y gracias a Dios sacamos esos vagabundos ladrones de aquí de la Asamblea. La prensa está toda desesperada ahora con la nueva Asamblea, ya Guaidó venció, ya no se cubre a Guaidó, se cubre la Asamblea legítima. Todos tenemos que hacer la tarea y hacer lo que le corresponde a un revolucionario, una revolucionaria, dándole ejemplo siempre, dándole ejemplo siempre. La palabra motiva, pero el ejemplo convence. Rindamos el honor a Hugo Chávez, a Bolívar, a nuestro pueblo, a Darío, y hagamos de la Asamblea la nueva Asamblea Nacional, la Asamblea para el cambio, para el cambio del desastre al cual venimos. Señor presidente. Escuchar al otro conforma la principal manera de respeto, escuchar al otro, dialogar con el otro, acordar con el otro. La reconciliación solo pasa, solo podrá ser posible si todas y todos nos sentimos incluidos en un gran diálogo nacional. De esta Asamblea Nacional, en las próximas horas, saldrá una comisión especial para que emprenda el camino del gran diálogo nacional. En el año bicentenario de la batalla de Carabobo, nosotros vamos a ver el territorio de la historia. Nosotros felicitamos al programa Azul, la conducta que siempre está dándole un alerta al Estado venezolano. Un mensaje a los periodistas de Escolio. Más nunca vuelven a entrar aquí a la Asamblea Nacional, oigan. Más nunca. Tierrúos, Niches, Capochos, por malvivientes, por dándole cobertura a diputados que lo que hicieron fue robarse el país, ladrones. Más nunca vuelven a entrar a la Asamblea Nacional. ¡Gracias!